Valentina, que pulso, mi amor. Bueno, mis amigos de Chile y Argentina y del resto del mundo. Quiero que vean bien los números entre Argentina y Chile. Nuestro presidente Fernández se ha ido comparando con el resto del mundo, principalmente con América, ¿no es cierto? América del Norte, América Central y América del Sur. A ver, hija, qué pulso, papá. Bueno, quiero mostrar lo siguiente. Vean los casos, vean los números de muertos y vean los números de personas recuperadas. Ahí está. Ahí está. Alcanzan a ver bien creo que todos. Bueno, ahora vamos a ir para atrás un ratito y ahí está. Bueno, listo. Quedate ahí, hija. Quedate ahí. Ahí está. A ver, saben cuando sea más o menos 7 minutos por ahí. 6, 7 minutos. Ya son las 6. Ahí está. ¿Se me ve bien, hija? ¿Se ve bien segura? Bueno, ¿vieron amigos de Argentina y de Chile? ¿Cuántos nos falta Argentina para superar Chile? Nada. ¿2.000 personas? ¿No es cierto? Casi nada. ¿Vieron que el señor presidente, a usted le hablo, el pez muere por la boca, vio? ¿Se acuerdan cuando muchos argentinos acá en Jesús María y argentinos me decían, andate a vivir a Chile, deja de comparar Juan con Chile en cuanto a la epidemia, esto y aquello otro? Bueno, en Chile ya está todo abierto. ¿Por qué hablo con gente de Chile? Gracias a Dios. Puedo comunicarme con esa gente, con el pueblo chileno. Y otra cosa. Señor presidente, no sea tan estúpido. Señor presidente, no sea tan estúpido. ¿Usted murió por la boca? ¿Se vivió comparando con Chile? Mire, mire, nos falta 2.000 personas. Yo recién a ustedes, amigos de YouTube, pudieron ver los muertos entre un país y el otro. ¿Nosotros, los argentinos, a ustedes le creen ese nivel de muertos, ese número de muertos? Díganme la verdad. Yo le agrego entre 2.000 y 3.000 personas más, les digo la verdad, que no están contabilizadas fácilmente. Ahora díganme, somos el primer país del mundo, el primer país del mundo de los 218 en la cual está el virus, que estamos en el libro de los Guinness. Ustedes me dirán, ¿por qué, Juan? ¿Saben por qué? Por tener la cuarentena más larga del mundo. ¿Es coherente eso? ¿Es coherente o es una gran estupidez de nuestro presidente? ¿Pueden creer que hay gente como Kicillof, como nuestro presidente, que quieren y siguen cerrando? ¿Ciudades y provincias? ¿Y le echan la culpa a la gente que se moviliza? A ver, señor presidente, espero que este video te llegue a vos, hijo de puta, porque sos un hijo de puta. Que no cobres el sueldo durante 5 meses. A la gente del COE, a la gente del gobernador de las provincias de Córdoba, Schiaretti, acá la gente de Jesús María, a la gente del COE de todo, de Jesús María y a la gente del COE de acá, de la provincia, no cobren el sueldo, no cobren el sueldo. Así sienten lo que siente realmente la gente que no puede pagar el gas, no puede pagar la luz, no puede pagar el teléfono, las tarjetas de crédito, el internet, que no tienen para comer porque a ustedes les prohíben salir a trabajar. O aquellas personas que se quieren despedir de un ser querido, que en Chile se pueden despedir de un ser querido que se está muriendo, y aquí en Argentina los abogados no tienen huevos para agarrar y decir, ¡loco! Están usándonos como conejillos de India. No hay abogado, no hay juez, no hay consejero de diputado que tenga huevos, que tenga ovarios por el pueblo argentino. No tienen huevos, señores. Ustedes los de la justicia miran para otro lado. Hay gente en Argentina que tiene hambre y no puede trabajar, y ustedes miran para otro lado. Son unos malparidos, son unos animales. A todos ustedes les digo, no tienen compasión, son inhumanos. Usted, señor presidente, y todos los secuaces que tiene alrededor suyo, son inhumanos. Ya en Chile, ya están trabajando el 100% casi. El Costanera Center, uno de los malls o shopping más grandes del mundo, está trabajando. A mí me llegan promociones, y acá no están trabajando, y en Buenos Aires no están trabajando. Hay lugares en Chile donde se trabaja, amigo. En Noruega donde se trabaja. Es increíble, hermanos. Fundió un país. Ah, y estamos dentro de los 5 países peores del mundo. Estamos catalogados dentro de los 5 países peores. Venezuela, Argentina, creo que después sigue Turquía, después sigue Angola, y no me acuerdo. Ah, Sudáfrica. Estamos dentro de los 5. Nuestro peso no vale nada. Tenemos una inflación que se fue a la nube. Imprimimos billetes todos los días. ¿Cuánto llevo, hija? 6. Listo, hija. Seguí, seguí. Otra cosa, amigos de YouTube, hermanos de YouTube, llegó el virus en Jesús María. ¿Qué dice el COE? ¿Qué dicen esos malparidos hijos de puta del COE? ¿En la cual dejan morir a la gente? Le dijeron al intendente de acá, de Jesús María, Coroña, Carvín, sin sacarte, vuelvan todos a fase 1. Estás loco, boludo. En vez de decir, huídense, protéjanse, aprendamos a vivir con el virus, no, vuelvan todos a fase 1. ¿Vieron que no aprenden? ¿Por qué la gente de Chile no se comunica con la gente de COE, la gente de Noruega, de Austria, de Suiza, de España, hablen con los estúpidos que tenemos acá, en Córdoba y en Jesús María, los del COE. Por favor, hablen con ellos. ¿Están locos? Bueno, amigos de YouTube, quiero finalizar diciendo lo siguiente. Cumplí años ayer, que fue 29 de agosto. Unos hermosos 48 años. Quiero agradecer a toda la gente que se comunicó conmigo, a la gente de Jesús María, a la gente de Argentina y a la gente de Chile. Gracias, amigos, por tenerme en cuenta. Quiero agradecer a mi papá y a mi mamá, ya que ellos no están en vida. Yo sé que ellos están siempre al lado mío. No tengo hermanos ni hermanas. Y quiero agradecer a Claudia por darme tres hermosos hijos, Agustín, Darío y Valentina. Gracias, amigos de YouTube, gracias, amigos chilenos. ¿Qué querés decir, hija? Nada. ¿Nada, nada, nada? Bueno, mi amor, hay lugares en el mundo donde ya están dando clases. Acá no sabemos cuándo nuestros hijos van a volver al colegio. Muchas gracias, amigos de YouTube. Espero que les haya gustado. Y, señor presidente, el pez muere por la boca. Basta de compararte con Chile. ¡Huevón!